Una historia de amor verdadero, que ni los grandes genios de la literatura podrían haber escrito mejor. La pequeña, la retoña, a la que por seguirte la visión familiar, le pusimos África de nombre. En estas alturas de nuestra vida, recordarte lo orgullosa que soy de ti, de la mujer en la que te has convertido, y decirte una vez más lo vital que eres en mi vida, en mi día a día. Mi hermana, mi niña, mi amiga, mi compañera de juegos y de combates cuerpo a cuerpo. Y yo te queremos mucho, fricona. Sí. Muy bien, queremos darte hoy las gracias por cómo ha sido tu comportamiento y tu integración en nuestra familia. Queremos decirte, en este gran día de alegría y de regocijo, puedes estar convencido de que aquí tienes a otros padres, que te apoyes, que te adientes. Queremos decirte, en mi puerta, y a ti, con quien te cae. ¡Gracias! Queremos decirte, en mi puerta, y a ti, con quien te cae. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que seas mío, me arrepentiré durante el resto de mi vida, porque sé en lo más profundo de mi ser que estás hecho para mí.